¡Vivan, vivan, vivan las castañas! ¡Tan blancas por dentro, qué buenas que están! ¡Son frutos muy secos que el otoño nos da! ¡Vivan, vivan, vivan las castañas! ¡Asadas y crudas, qué buenas que están! Los niños las toman también por Navidad ¡Que vivan, vivan las castañas! ¡Que vivan, qué buenas que están! ¡Aum! 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 ¡Vivan, vivan, vivan las castañas! ¡Tan blancas por dentro, qué buenas que están! ¡Son frutos muy secos que el otoño nos da! ¡Vivan, vivan, vivan las castañas! ¡Asadas y crudas, qué buenas que están! ¡Los niños las toman también por Navidad! ¡Que vivan, vivan las castañas! ¡Que vivan, qué buenas que están! ¡Van, vivan las castañas! ¡A